Pasamos un día estupendo en el Valle de Guaral. Ahora, de regreso a Guaral. Estoy de regreso a la ciudad de Guaral. Me han comentado que si de cenar se trata, sí o sí debo venir a dos lugares en el centro de Guaral. El primer lugar es Anticuchería de Javier Santana, ubicado en Luis Colán, 114. Hoy me acompaña mi prima Mariela, y es que así como yo, a nosotros nos encanta ir en busca de buena comida. Venga, lo vamos a probar, eso es Anticuchería. ¡Vamos! ¡Wow! Ese hígado se ve buenazo. Ese Anticuchería me pide a Crito que me lo coma. ¡Vamos a comer! ¡Vamos! 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 Acá aquí, la calle Luis Colán, 114. ¡Estamos a dos cuadras! ¡A dos cuadras de la Flavia! ¡Vamos! Afuera y sana para arriba, ¿sabe? Un olor que te trae desde lejos y te da una sensación tremenda de querer entrar y saborear y comer todo esto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!